Estamos de regreso con más información en T13 Noticias. Recuerde que usted también puede seguirnos a través de las redes sociales. Y tal y como se lo mencionábamos en nuestros titulares, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia desechó por unanimidad la solicitud de retirar la inmunidad al Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y al Ministro de la Defensa, Ulises Anzueto. El anuncio lo hizo el Presidente de este organismo magistrado, Gabriel Medrano Valenzuela, que indicó que la solicitud se conoció en la reunión del Pleno de ese día, pero al evaluar los argumentos que plantean, donde se trata de señalar al mandatario con algún grado de responsabilidad en los hechos señalados, no encajan en los hechos sucedidos el pasado 4 de octubre en la Cumbre de Alaska, por lo que no hay delito que perseguir. Este antejuicio ya está resuelto, fue rechazado en limini, por considerarse que no se aprecia ninguna relación de causalidad entre las acciones e instrucciones de tales funcionarios y los lamentables resultados de los sucesos de Totórica Pá. O sea, es un asunto ya resuelto. Y a diferencia de la opinión de muchos sectores de la sociedad, los empresarios del CACIF creen que el Ejército guatemalteco sí debe participar en el retiro de manifestantes que bloqueen las carreteras del país. El Decreto 42.000 es la base legal para que los elementos del Ejército guatemalteco apoyen a la Policía Nacional Civil en el ejercicio de sus funciones, como la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Además de todas aquellas disposiciones del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, el Gobierno Central analiza modificar este decreto para que los elementos castrenses sean retirados de labores como las manifestaciones, a lo que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras CACIF considera que no es sensato, por lo que solicitaron la reconsideración de la orden presidencial de no participar en los desalojos en calles y carreteras. Creemos que ese apoyo del Ejército cuando se considere conveniente a la Policía Nacional Civil es necesario. Creo que no es prudente cerrar esa puerta. El decreto que están tratando de modificar lo tiene como una opción, no lo tiene como una obligación. Así que yo creería que es muy importante tener esa opción para cuando las autoridades lo consideren necesario. Por último, el presidente del CACIF indicó que nadie se opone al derecho de manifestación, pero que se deben de respetar las leyes guatemaltecas. Y después que el presidente de la República, Otto Pérez Molina, dijera que el Ejército guatemalteco no actuará más en los hechos de conflictividad social como bloqueos, manifestaciones y movilizaciones, analistas en seguridad y justicia aseguran que debe establecerse la diferencia de funciones entre el Ejército y la Policía Nacional Civil, de acuerdo a las misiones que se encomiendan a ambas instituciones. Sin embargo, las reformas son positivas porque se mejorará la comunicación entre la PNC y las fuerzas castrenses, según los expertos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Guatemala no está en las condiciones como para no usar al Ejército en la seguridad interna. La Policía Nacional Civil en este momento no cuenta con todas las capacidades para hacer frente a todos los desafíos que se tienen, el crimen organizado, la delincuencia común, el narcotráfico. Entonces, el papel del Ejército en la seguridad interna debe ser temporal. Estas enmiendas irán a marcar directamente cuál es el tipo de actividades en las cuales el Ejército podrá apoyar a la Policía Nacional Civil. Según lo que ha expresado el presidente de la República, es que no quieren que apoye en la situación de los bloqueos. Entonces, quizás la enmienda que se hará a este decreto será específico. Y como parte de la modernización y reestructuración de las fuerzas castrenses del país, el Ejército guatemalteco contará con nuevo uniforme a partir de enero del próximo año. Como parte de la modernización y reestructuración de las fuerzas castrenses, en el diario oficial salió publicado el reglamento de uniformes del Ejército de Guatemala mediante el Acuerdo Gubernativo 292-2002 que norma la descripción y uso de cada una de las prendas y divisas que conforman el uniforme. Para el 1 de enero del 2013, todos los miembros del Ejército tendrán que portar la vestimenta, tal como lo dicta el organismo ejecutivo. Sin modificación de colores, afirmó el vocero del Ministerio de la Defensa. Las unidades de tierra, es decir, las unidades de ejército, estarán vistiendo siempre el mismo uniforme, la camisa beige con el uniforme verde olivo, las unidades aéreas están vistiendo el uniforme azul con celeste y las unidades de superficie, es decir, de la Marina de la Defensa, el uniforme blanco o combinación de blanco con negro. Escobedo afirmó que estas modificaciones están basadas en seis principios, de utilidad, de sencillez, de tradición, de uniformidad, de simbolismo, de economía y de adaptabilidad. Y cambiando de información, hoy se realizó la primera reunión entre el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Electrificación y la Asociación Nacional de Municipalidades para llegar a un acuerdo que permita reformar la tarifa en el cobro del alumbrado público en el país. Lo que queremos es que el usuario, el vecino salga bien y que la municipalidad está bien. Por eso pedimos un copado de espera para dar a conocer a la Junta Directiva y darlo a conocer a todos los alcaldes porque recuérdense que se goza de autonomía, ¿verdad? Así que el día de hoy nosotros vamos a estar nuevamente reunidos y consideramos que existe la muy buena voluntad del señor presidente, la muy buena voluntad de las partes y por supuesto de las municipalidades. Líderes de los 82 comunidades de Sololá demandan al Ministerio de Agricultura que se anule el convenio del acuerdo que da potestad a una universidad privada para ocupar un terreno del ejército de Guatemala. Los comunitarios amenazan con tomar medidas de hechos y no acceden a sus demandas, mientras el ministro de Agricultura, Efraín Medina, algunos pobladores y representantes de la universidad se reunieron para alcanzar acuerdos sin que haya protestas o violencia. Sin embargo, los inconformes únicamente acordaron dar una semana de plazo para realizar las investigaciones del caso y decidir el destino de las tierras en mención.